¿Qué es la religión? Dice, Dios dice que en su palabra apuesto al hombre y a la mujer, no para que el hombre mantenga relaciones con el hombre, ni tampoco la mujer con la mujer. Yo los acepto, pero no soy creyente, o sea, los católicos no se, no te sabría decir. ¿Pero qué opina usted de esta apertura de la iglesia y el reconocimiento de la comunidad homosexual? Es hora, me parece bárbaro, que se actualicen un poco, ya si todos los aceptamos, por más que seamos una sociedad media hipócrita, me parece que es hora que sean aceptados todos sus derechos, como la de todos, va. Me parece que está bien, que si es para lograr una sociedad mejor, está bien. Todos somos hijos de Dios, así que está muy bien. Es un nuevo gesto de avance respecto de un tema tan polémico. Obvio. Está bien que la iglesia se abra, porque el mundo cambia, el hombre cambia, y está bien. Sé que está bien. ¿Por qué? Y porque todos tendríamos que opinar sobre todo. Sí, la iglesia tuvo una postura más dura respecto del rol de los homosexuales en la comunidad. Sí, pero bueno, no sé. Bueno, yo te voy a responder. Yo soy católico apostólico romano, pero tengo mis creencias diferentes a las que tienen los católicos. Yo creo en Dios, nada más. ¿Viste? Yo no vengo a misa ni nada. Vengo a la iglesia todos los días a visitar a Dios y a pedirle que ayude a los demás y me ayude a mí. Y pido por los demás. Todo lo demás es por cuenta de Dios. Me parece genial, porque me parece que con los cambios y a lo que vivimos hoy por hoy hay que adaptarse. No sé, lo veo bien, no lo veo mal. ¿Cómo consideras que juzga a la sociedad de los homosexuales? ¿Los acepta o no? Me parece que no. Creo que no. Creo que debería abrirse y aceptarlos. A todos hay que aceptarlos. Todos somos seres humanos.